Música Comenzamos una nueva edición de San Francisco y la Región. Hoy hablaremos sobre el análisis de residuos pecuarios, también sobre economía circular y damos inicio con un tema primordial en las producciones ganaderas de leche y de carne, como es la utilización de alfalfa y su manejo en general. El ingeniero agrónomo José Jauregui informa al respecto. Mi formación de grado es ingeniero agrónomo, hice un doctorado en ciencias agrarias en la Universidad Nacional de Mar del Plata y también previo a eso un posgrado en ciencia aplicada en la Universidad de Lincoln en Nueva Zelanda. En Lincoln estuve trabajando con un grupo de ecofisiólogos, mayormente en alfalfa, pero también en algunas otras pasturas, un grupo extraordinario realmente. Y en Argentina trabajé también con un grupo, entre Argentina y Uruguay, con un grupo fabuloso que es el grupo de pasturas de Valcarce, más la gente de la EMAC, de País Andú y de Iña, en Festuca. Entonces, bueno, un poco agarré parte de Gramiñas, parte de Leuminosas, y bueno, con todo ese bagaje un poco, hoy me toca estar en una zona, estoy, ando mucho, ¿no?, pero ubicado físicamente en Esperanza, en Santa Fe, doy clases en la Facu hace 12 años, este año vamos por 13, y bueno, y un poco acá es una zona típicamente alfalfera, así que hemos tratado de hacer mucha docencia, mucha extensión respecto de cuál es el mejor manejo, cómo hacer para manejar mejor las pasturas, y el último tiempo también metiéndome en cuestiones que van más allá de solamente el manejo del pasto, y también un poco en mirar el sistema como un todo y hablar de sustentabilidad, o sea que estoy en un... creo que estamos en un momento para la ganadería en general muy dinámico y muy interesante, y yo me trato de meter mucho en todos esos ámbitos que me parecen, bueno, sumamente... a mí me reconfortan, me gustan mucho. José, para entrar en tema, ¿qué errores ves a diario o cuando haces una recorrida o cuando hablas con productores sobre el manejo de las pasturas, en este caso de alfalfa? Bueno, ese es un tema que hemos intentado, insisto, hacer mucha extensión. Yo veo varias cosas, ¿no? La alfalfa típicamente en el mundo se utiliza como un cultivo de corte, ¿no? Son muy poquitos los países del mundo que utilizan alfalfa bajo pastoreo. Argentina tiene la mayor superficie de alfalfa bajo pastoreo del mundo, y la tercera, a veces estamos ahí, segunda, tercera superficie a nivel mundial, venimos cayendo, en los últimos 20 años hemos caído casi un millón de hectáreas. Entonces, en ese contexto, muchas de las herramientas de manejo que hemos traído han sido importadas, es decir, hemos importado criterios de momentos de ingreso al pastoreo, asociándolo al momento de corte. Entonces, lo que uno ve, típicamente en los sistemas, y lo empezamos a ver ahora, que además llovió y hay temperatura y está todo lindo, lo que uno ve es que cada vez que van a entrar a comer las vacas a los lotes, en el caso de la alfalfa la vemos florecida. Y no un poquito, muchas veces la vemos muy florecida. Y eso nos ha quedado en la cabeza como, bueno, hay que entrar en 10% de floración. La realidad es que no tiene ningún sentido entrar en 10% de floración porque las tasas de crecimiento, cuando hay temperatura, se aceleran. Entonces, entramos en 10 y salimos del lote, como lo vemos, en 100. Incluso, en algunos casos, terminan lotes semillados. ¿Y en ese contexto qué perdemos? Perdemos potencial de consumo, perdemos calidad, perdemos también potencial de producción, porque la pastura, no nos olvidemos que después de un punto de biomasa, deja de crecer. Como cualquier vegetal, cuando alcanzó el máximo, dejó de crecer, empieza a perder hojas, empieza a perder calidad. Entonces, ese es el error más frecuente que vemos en primavera, que estamos entrando tarde. Y estamos entrando tarde, de alguna manera, cuando uno trata de indagar en las causas, un poco porque el pasto crece más rápido de lo que lo podemos atajar, pero también porque seguimos con el concepto del empaste. Seguimos hablando de empaste. El empaste también es un fenómeno muy local. Sucede en Argentina, en Nueva Zelanda, que se usa algo en pastoreo, algunos países de Europa, un poquitito en Canadá y Estados Unidos, pero muy poquito. Pero después es un problema nuestro. Y el empaste no es un fenómeno que se dé porque uno entra muy temprano. No siempre tiene que ver con entrar temprano. El empaste se da porque el animal entra con hambre, porque come vorazmente, porque no genera el buffer necesario. Bueno, entonces hay un montón de razones. Entonces, creemos que entrando tarde lo vamos a resolver. La realidad es que el animal, cuando entramos tarde, y si uno los observa, lo que vemos es que come en la parte superior. Y la parte superior es la dinamita. Ahí es donde va a explotar la vaca. Y a menos que yo haga un pastoreo extremadamente intenso y ponga una cantidad enorme de animales que no les permita prácticamente moverse, si yo les doy libertad de movimiento, el animal va a elegir. Y en ese elegir, va a elegir lo más tierno. Entonces, ¿qué planteamos? Bueno, hay que entrar más temprano. ¿Y qué tan temprano? Y hablamos en algunos casos de nudos, hablamos de altura, trayendo un poco conceptos que también hemos empezado a probar de Nueva Zelanda. Ellos entran temprano. Y temprano a veces son 25 centímetros. Cuando uno va con esta idea, al campo, el productor te mira como diciendo, estás loco. Y el tambero, si viene manejándolo en 10% de exploración, se agarra la cabeza y dice, esto es imposible, se vuelve loco. Entonces, siempre decimos, lo perfecto es enemigo de lo posible. Entonces, buscar un punto intermedio. Yo entiendo que no podemos entrar con 25 centímetros, bueno, pero tampoco entremos con 10% de exploración, tampoco esperemos tanto. Entonces, vamos buscando puntos intermedios, vamos usando herramientas, hoy tenemos antiempastes, tenemos un montón de herramientas, corto y prehoreo. Y vamos trabajando en la confianza del tambero, sobre todo que está en la diaria, o quien va a armar la franja, para que poco a poco vaya entrando más temprano. En ese entrar más temprano, diversos trabajos han encontrado incrementos en la producción de carne de un 30%, en el caso de un trabajo en General Villegas, publicado, y también incrementos en la producción de leche, en donde, bueno, otros trabajos que se están empezando a evaluar. Entonces, hay un potencial grande en esa entrada más temprano de generar más carne y más leche a pasto. Y ahí hay una enorme oportunidad. Esa es, si se quiere, la oportunidad que nos estamos perdiendo, en algunos casos. Entonces, bueno, un poco va por ahí, la cosa. Cómo mejorar el manejo del pasto para optimizar la respuesta animal, pero sin descuidar tampoco el suelo, sin descuidar el ambiente. O sea, también tiene que ver con un todo. Tampoco podemos arrasar, o como en algunos sistemas, que entran todo el año en ocho nudos. También hay que darle un descanso. En otoño hay que dar un descanso, hay que dejar que crezca más, que recupere las reservas. Entonces, para la alfalfa existen dos momentos del año, la primavera y el otoño. Y el otoño es los días que se hacen más cortos. Cuando los días se hacen más cortos, tratamos de que arme raíces, le damos descanso. Cuando los días son largos, la planta no le importan las raíces. Está yendo para arriba, piensa en reproducirse, piensa como planta, digo yo. Entonces, si va para arriba y tiene tanta proyección a crecer, bueno, tratemos de atajarla lo antes posible. José, en una entrevista anterior, vos planteabas que muchas veces hay que ponerse objetivos y arrancar despacito. Chico. Me imagino también que esto de ir probando, de anticipar la entrada de los animales a la pastura, no hace falta entrar con todo el rodeo. A veces probar con algunas categorías y con pocos animales para ver qué sucede, ¿no? Y por supuesto, con la mirada del operario capacitado que está viendo lo que sucede para que no haya empaste, ¿no? Sí, tal cual. Cuando nos ha tocado, esto me ha pasado en varios campos, de por ahí ir a capacitar el personal y encontrarte con esto, con mucha resistencia, o sea, que es lógico, el personal no es tonto. La gente que está todo el día en el campo entiende de pasto, entiende de animales, entiende de empaste. Entonces, ser muy prudente y muy respetuoso también del personal, porque el personal sabe, el personal está ahí todo el día. Pero a la vez, también desafiarlo, desafiarlo un poquito, decirle, bueno, mira, como bien mencionás, ¿no? Vamos a probar, vamos a arrancar comiendo antes, vamos a arrancar con una categoría, por ahí, no sé, la vaca, vamos a arrancar con la vaca seca y vemos qué pasa. Y después ir sugiriéndole herramientas que lo ayuden a estar más tranquilo. O sea, el primer punto es que si vos vas a tomar una medida o vas a proponer una medida de manejo que no va a permitirle dormir tranquilo al personal, ya es una mala medida. O sea, la mejor medida es la que le permita dormir tranquilo. porque necesita estar confiado, necesita estar en condiciones de adoptar esa nueva medida. Entonces, corte y proreo. Esa es una gran herramienta que hemos usado. ¿Qué es lo que uno ve en el campo? Vamos a un tambo, pero también a campos ganaderos intensos, intensivos, ¿no? Donde se usa alfalfa. Se hace un desmalezado post ingreso del animal. Porque quedó un montón de palo después del que comieron. Bueno, en vez de entrar con la desmalezadora, después, entremos antes. Entramos antes, es cierto, algunas no tienen la hileradora, entonces te dicen, no tengo hileradora. Bueno, busquemos una máquina, busquemos la manera de hacerlo. Pero si vas a entrar después, si vas a gastar combustible, entra antes. Entra antes, pero no con la pastura pasada. Entra antes con la pastura tierna. Porque si entras antes y la pastura está recontrapasada, le quitás poder de selección. Entonces, bueno, entra cuando la pastura está tierna, a cortar, hace un corte, hace un pequeño preoreo, eso ayuda. Y la realidad es que cuando uno mira un poquito los casos de empaste en sistemas que hacen corto y preoreo, prácticamente son nulos. Porque el corto y preoreo bien hecho amortigua mucho este comer vorazmente. Ayuda mucho. Entonces, bueno, sin duda, es paso a paso. Es ir despacito, ir dándole herramientas. Y vuelvo a la primer premisa, que el personal duerma tranquilo. Todo lo que me permita que el personal duerma tranquilo es una buena medida. Si voy a enloquecer a todo el personal, o voy a revolucionar todo el campo el primer día que llego, lo más probable es que esa medida no prospere en el tiempo. Lo importante es que se pueda seguir sosteniendo en el tiempo. El Intabringman realizó una capacitación sobre la reutilización de residuos pecuarios para fomentar la economía circular. El ingeniero agrónomo Raúl Drueta comenta aspectos de la charla. Bueno, hoy estamos acá en la agencia del Intabringman brindando una capacitación acerca de cómo utilizar los recursos de fluentes de las distintas actividades pecuarias. Los fluentes se pueden, digamos, clasificar en fluentes sólidos y fluentes líquidos. Los sólidos son producto de establecimientos que tienen los animales encerrados en donde, bueno, por barrido de los corrales y las pistas se pueden llegar a utilizar en forma sólida. Y después están los efluentes del lavado de las instalaciones ordeñas y demás que, bueno, esos son líquidos, está la mezcla del agua, del agua de lavado de los equipos de ordeña y del equipo de frío junto con el barrido de los efluentes que se producen en los corrales, en la pista de encierre, digamos. Estos efluentes, de acuerdo a la forma de captación que tiene cada establecimiento, se pueden usar indistintamente en forma sólida o en forma líquida. Para cada uno de los casos hay que tener ciertas recomendaciones, ciertas maneras de conservarlo para que se estabilicen y podemos tener, digamos, una utilización de esos nutrientes en forma mucho más consciente y sin alterar, digamos, cursos de agua, napas y demás. Hoy en día en nuestra zona, si bien el 90% de los productores usa estos recursos, no los está, digamos, analizando, no los está separando, se usan tal cual como salen o como están en las fosas de almacenamiento. la idea la idea es analizarlos, estabilizarlos y poder hacer un chequeo de qué efecto tiene sobre el suelo, ¿no es cierto? Es decir, qué aporto y qué es lo que tengo que complementar para llegar a un nivel de fertilización de acuerdo al cultivo precedente que yo vaya a instalar. Lo primero que habría que hacer es cada vez que uno va a aplicar tomar una muestra del tanque que el tanque ya ha hecho un proceso de remoción y de homogenización de ese producto, tomar una muestra, hacerla analizar y después en posteriores aplicaciones compensar con los nutrientes que me faltaría de acuerdo al objetivo que yo tengo en el cultivo donde lo aplique. Acá en la zona hay un laboratorio que se dedica a hacer este tipo de análisis específicos de efluentes que es el laboratorio FOS de Portenia y bueno, podemos recurrir a ellos para tener una idea de lo que estamos aplicando en el suelo. Los beneficios que podemos obtener de la utilización de estos residuos pecuarios es un aporte de nitrógeno, un aporte de calcio, un aporte de potasio que son todos los componentes principales de los desechos de la bosta de los animales. Así que es algo realmente con un valor económico muy importante que hay que tenerlo en cuenta, hay que analizarlo y complementarlo con otras enmiendas inorgánicas digamos para llegar a ser un verdadero ahorro y una utilización realmente medida de lo que estamos aportando. En la capacitación organizada por el Intabringman sobre el manejo de residuos pecuarios la ingeniera agrónoma María Fernanda Gerci de FOS Laboratorio destacó la importancia de analizar los efluentes antes de la utilización de los mismos. La idea que se plasmó y que se presentó para los productores tanto productores como para técnicos fue abordar este tema de residuos pecuarios es decir plantearlos desde un punto de vista de realizarlo desde una economía circular sustentable y sostenible es decir el productor tiene un sistema de producción ya sea feedlot avícola porcino de tambo de producción de leche donde genera residuos es un generador de residuos que hacemos con esos residuos si bien el productor conoce que es lo que o sabe cuáles son las salidas de uso de esos residuos gestionarlos en base a una normativa una legislación nacional y provincial es muy importante para tener un punto de partida y saber a qué apuntar desde FOS lo que planteamos en esta jornada es plantearlos desde el punto de vista de la legislación bajarlo a los términos de clasificación y su uso muestreo uso agronómico que el plan de uso agronómico es fundamental dentro de este tema es una de las cuestiones más importantes y mediciones es decir qué parámetros vamos a analizar a nivel de laboratorio para hacer un manejo y un uso agronómico de estos residuos para iniciar con esto con este plan o manejo de uso agronómico siempre es primordial caracterizar al sistema de producción sobre el que yo estoy trabajando una vez que yo tengo caracterizado el sistema de producción empiezo a pensar en esos objetivos de trabajo de producción de residuos de establecimiento de infraestructura de tipo de establecimiento al que apunto de acá a 10 años por ejemplo y bueno empezamos a meternos más en lo que es la gestión de los residuos luego sigue la parte de medir bueno che qué es lo que tengo medimos hacemos cálculos valoramos lo que tenemos y finalmente aplicamos y con esto me gustaría mencionar lo de la economía circular es decir pensar en esto de gestionar amigablemente con el ambiente cuando hablamos de residuos pensamos en los algún sinónimo desechos que podamos tener en nuestro sistema de producción ahora debemos pensar y decir o preguntarnos estos residuos estos desechos los podemos reutilizar podemos hacer una gestión sostenible de estos residuos creemos que sí de hecho se hace pero quizás haya que afinar el lápiz o apuntar a maximizar los beneficios y minimizar cuestiones ambientales como la contaminación lo que logramos con esto con este plan de uso agronómico es maximizar algunos de los beneficios como por ejemplo el ciclado de nutrientes es decir lo que excretan nuestros animales es decir con el consumo de los cultivos por ejemplo con el consumo del alimento el animal excreta es decir hay residuos que se producen como nosotros los podemos reutilizar para aplicar y utilizarlos como fertilizantes por ejemplo y minimizar que es muy importante la contaminación ambiental FOS es un laboratorio que se encuentra en la localidad de Portenia provincia de Córdoba donde realizamos diferentes análisis o brindamos diferentes servicios para el sector agropecuario donde hacemos análisis de suelo de semillas de residuos pecuarios de aguas y este año tenemos la incorporación grata de María Clara Bregan que ella es ingeniera ambiental para brindar asesoramiento ambiental bien lo importante de esto es que con la generación de residuos que tengamos en nuestro establecimiento podamos plantear justamente estos planes para reducir el uso o la compra de insumos extras como por ejemplo fertilizantes y podamos reutilizar los que nosotros mismos producimos en nuestro establecimiento de eso no 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 Gracias.